El hombre la quiere trabajar, la quiere cuajar y a mis públicos se la quiere dedicar. Orgelosa, hombre que acomoda el movimiento con ese resultazo. El cambio por enfrente levantando así, seguidamente con el resorte que gira y el vistazo a la brota para poner el resorte sencillo, para acomodar. Presentar su remate de esta forma. La tiene, la lleva, la disfruta, la saborea y ¡vámonos! ¡Vamos! ¡Cumpliendo conmigo! ¡Ay! Y si quieres tomar agua, cerveza, tequila o ron, ¡nos atende mi amigo Ramón! Observamos rápidamente que se ubica el hombre, la lazada grande, el resultazo invertido con el cambio por enfrente. Hombre que realiza el movimiento de claro con el resultazo que gira, el vistazo a la brota para acomodar su remate, para presentarlo, acomodarlo y mandarlo. Y la tiene de esa forma, la lleva y ¡mírame, mírame, mírame, mírame! ¡Quiéneme, morenita! La lazada para soltar rápidamente con ese movimiento de cuadro con el resorte y acomodando la lazada para comitarse el zalape. Rápidamente manda el cambio, puede resultar sin vertigo. Movimiento por enfrente, el resorte que gira, el vistazo a la brota rápidamente, el resorte sencillo, se prepara, se acomoda para mandar su remate. A espalda, si la tiene, la lleva, la pone. Y ahí está cumpliendo con las tantas de tres, el trinquidridero de caballo. Y la puso bonita, la puso grande, cubriéndose de bruces y colores, haciendo la fiesta grande para Chavos de Rancho.